El Salón Verde de los Servicios Centrales de Eurocaja Rural en Toledo acogió durante la mañana de hoy la presentación de Empuéblate, un evento que se desarrollará el próximo 22 de octubre y que pretende compartir proyectos de vida sostenible e integradora en el medio rural de la España menos poblada, así como ofrecer soluciones que se están originando en los entornos rurales. El diagnóstico, claro, la pérdida de peso del sector agrario ha sido continuada, el descenso en demanda de mano de obra y sobre todo que no se han desarrollado otros sectores de la economía y eso ha ido provocando la salida a la población. El presidente de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ha hecho énfasis en el compromiso de la entidad con el mundo rural, que desde hace varias décadas se viene materializando con diversas acciones, canalizadas a través de la Fundación Eurocaja Rural. Eurocaja ya hace 20 años, si mal no recuerdo, pues emprendió una nueva iniciativa para volcarse todavía más fuertemente con el medio rural, con los pequeños y medianos pueblos, a través de la creación de su fundación, que sigue más viva, está más viva que nunca, con mayor actividad que nunca y sobre todo fomentando esa perspectiva social, solidaria, formativa y divulgativa. Y evidentemente contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro mundo rural, de nuestra España ya no vaciada, invisible. Muchas veces que gracias a Dios y gracias al esfuerzo de gente como Manuel, pues ya es menos invisible. Manuel Campo Vidal, presidente de Next Education y Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico, será el presentador y moderador de la futura jornada. En su opinión, este es el momento oportuno para hablar sobre despoblación. ¿Por qué es el momento oportuno? Porque ahora mismo hay unos fondos europeos que tenemos que ver cómo se distribuyen, que hay que saber pedir bien, porque desgraciadamente de los fondos FEDER muchas veces se aprovecha solo la mitad, porque no se piden bien, se piden de manera para asuntos que no son los que se han previsto y así sucesivamente, pero hay unos fondos europeos. También es oportuno hablarlo porque hay unas tensiones electorales en algunas provincias, como saben ustedes, un poco empujado por la idea del Teruel Existe, etc. Pero también porque hay muchas iniciativas pragmáticas, realistas, concretas. Campo Vidal ha incidido en que ahora que estamos en plena digitalización, el mundo rural no se puede quedar atrás, tal y como pasó con la industrialización. El mundo rural perdió la industrialización en su momento, pero no quiere perder la digitalización ahora. Y esa es la batalla de fondo. Perdimos la industrialización, quedamos al margen, solamente como proveedores de mano de obra o para ceder los valles para ser inundados y generar energía hidroeléctrica, y ahora se quiere no perder la digitalización y poder recuperar posiciones en una España mucho más armónica. En Puebla te contará con reconocidos ponentes, expertos y representantes directivos de empresas de primer orden, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para promover el desarrollo y crecimiento socioeconómico de los pequeños municipios de nuestro país.